19 de julio de 2019, 9.52 hora legal de Venezuela. Fue detectado por el Sistema de Defensa Aeroespacial del CIOFAN, una aeronave de espionaje electrónico y de interceptación de telecomunicaciones un modelo EP-3E de Estados Unidos. Informo que se ha detectado un plan fueario sobrevolando al norte de los bloques de cambio. Recibido. Procedo a elevar la novedad al comando superior. Centro de dirección, negativo contagio de la aeronave. En 2019 se han detectado más de 70 aeronaves de espionaje de los Estados Unidos sin autorización en la región de información de vuelo de Venezuela. Estas detecciones demuestran las altas capacidades técnico-militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Centro de dirección, negativo contagio de la aeronave. La aeronave de espionaje electrónico de Estados Unidos al ser interceptada huyó de la región de información de vuelo de Venezuela.